Bueno, la canción de hoy es de mis tiempos, mozos. Tendría yo 18 años, empezaba primero de derecho cuando fui a ver una revista. Una revista de teatro, de lo que ahora se llaman musicales. Entonces eran revistas. Con música del maestro Padilla, la vedette principal era nada menos que la, ¿cómo se llamaba? La Celia Gámez, que era argentina, pero que se vino allí a España y vamos, triunfó. Porque estaba, era una señora vedette, un monumento, vamos. Se dicen las malas lenguas que también le gustaban las señoras y que por eso tenía las más guapas coristas de todas las compañías. Y bueno, la canción que voy a cantar hoy fue espectacular. A mí me causó un gran impacto porque es una estudiantina portuguesa, se titula, y es dedicada a Portugal, es como una tuna. Y resulta que en el escenario, de golpe, aparecían unas detrás de otras, no de golpe todas, sino empezaban a aparecer las chicas del conjunto vestidas, bueno, por decir algo, con una especie de bañador negro, con una capa, con las cintas clásicas de los tunos y como si tocasen una guitarra, una bandurria, un laúd, y claro, con todo el piesnamen, la perna menta al aire, que hacía un contraste con el negro de la capa, que no es. O sea, vamos, eso era para acelerar a cualquiera. Y la demás, encima, lo cantaba bien. Yo, desde luego, no soy tan glamuroso, ni tan guapo como ellas, que era bueno por el momento. Pero canto un poquito mejor que ellas, eso sí. Así que vamos a cantar la estudiantina portuguesa. ¡Ay, Portugal! Somos cantores de la tierra lusicana Traemos canciones de los aires y del mar Vamos llenando los balcones y ventanas De melodías del antiguo portuguesa O corto llenan vinos rojos las laderas De flores rojas, ha bañado el litoral Verdes, el tajo, rojas, son sus dos ruedas Los dos colores de la enseñanza nacional Porque tu tierra toda es un encanto Porque, porque, se maravilla quien te ve Ay, Portugal, ¿por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué te envidian todos? ¿Ay, por qué? ¿Será que tus mujeres son hermosas? ¿Será, será que el vino alegra mi corazón? ¿Será que huelen bien tus lindas rosas? ¿Será, será que estás bañada por el sol? Somos cantores de la tierra lusicana Traemos canciones de los aires y del mar Vamos llenando los balcones y ventanas De melodías de ativo portuguesa O corto llenan vinos rojos las laderas De flor y rojas, ha bañado el litoral Verdes, el duero, rojas, son sus dos ruedas Los dos colores de la enseñanza nacional Ay, Portugal, ¿por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué? ¿Se maravilla quien te ve? ¿Por qué tu tierra toda es un encanto? ¿Por qué, por qué te envidian todos? Ay, por qué, será que tus mujeres son hermosas ¿Será, será que el vino alegra el corazón? ¿Será que suelen bien tus lindas rosas? ¿Será, será que estás bañada por el sol?